Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. No sé si ustedes recordarán la película El exorcista, una película famosísima de los años 70, en la cual hay un momento en el cual están los dos sacerdotes haciendo el exorcismo a la niña y entonces el demonio, por boca de la posesa de la niña, empieza a decir una serie de cosas al sacerdote más joven poniendo incluso la voz de la madre de este sacerdote, haciéndose pasar por su madre, como que si estuviera hablando la madre a través de la niña, para confundirle, para hacerle sentirse mal y entonces el sacerdote más mayor, el exorcista más mayor, le dice no le escuches, no le hagas caso, que es el demonio al que está hablando, que te quiere confundir, que te quiere llevar a la desesperación, que te quiere causar confusión. Esto los sacerdotes exorcistas lo tienen clarísimo. Al demonio no se le puede escuchar, no se debe de hablar con él, porque mezcla la verdad con la mentira, porque te siembra errores y mentiras en el discurso, con muchas verdades también, y entonces te lleva a la confusión, al error, a la tiniebla. No se puede escuchar al demonio. Hago esta introducción para que podáis entender de qué va el tema posteriormente. La Iglesia ha hecho la campaña más grande de peticiones en su historia y ha sido referida a pedir a un papa para que declare, confirme y defina oficialmente el quinto dogma mariano. Sabréis seguramente todos que la Iglesia tiene cuatro dogmas marianos que hasta ahora ha ido aprobando a lo largo de su historia bimilenaria. El primero fue sobre la maternidad divina, es decir, María es madre verdadera de Dios. Esto fue en el año 431, en un concilio. En otro concilio, la virginidad perpetua. María fue virgen antes, durante y después del parto. Esto fue en el concilio también de Letrán, en este caso, en el 649. Posteriormente, el tercer dogma sobre María es la Inmaculada Concepción. La Virgen María fue concebida sin mancha de pecado original. Esto no fue en un dogma, fue por Pío Nono en 1854. El 8 de diciembre se reconoció este dogma, se declaró. Y el cuarto dogma es la Asunción. María fue elevada en cuerpo y alma a los cielos, a la gloria celestial. Fue Pío XII, el 1 de noviembre de 1950, en una constitución. Pues estos cuatro dogmas fundamentales, los dogmas son fundamentales, porque nos guían, porque definen las verdades de la fe de manera inmutable, para siempre, para que el pueblo de Dios no quede confundido, no dude con las herejías, con los errores protestantes, que te dicen que esto y lo otro y lo demás allá no es verdad. Necesitamos tener muy claro cuáles son las verdades de nuestra fe para encaminarnos hacia el cielo. Es como quien quiere ir a un destino y no tiene claras cuáles son las señales en el camino. Y muchas veces nos hemos quejado cuando no existían los móviles que te van guiando a través del GPS, pues antiguamente necesitabas planos, mapas, o necesitabas señales en el camino. Y sin esas señales tenías que preguntar a la gente porque esas señales te guían por el camino correcto. Pues los dogmas son como las guías seguras, no, segurísimas, que te guían hacia tu destino eterno, que nosotros, que la vida eterna, que la salvación. Sin esas guías te puedes perder por el camino porque quien no vive en la verdad no puede realmente amar. La caridad sin verdad es imposible. La verdadera caridad exige estar en la verdad. Bueno, pues si bien es importante este quinto dogma, que, como digo, ha sido pedido en una campaña que no ha tenido parangón en la Iglesia, más de 7 millones de firmas procedentes de 150 países, encabezadas por Teresa de Calcuta, hace ya años que empezó esta petición para el quinto dogma, respaldadas por 550 obispos, más de 40 cardenales, pidiendo la proclamación del quinto dogma mariano, que es María corredentora, medianera de todas las gracias y abogada del pueblo de Dios. Ayer os decía que durante la misa, con motivo de la festividad de la Santísima Virgen María en la fiesta de México, de Guadalupe, de la Virgen de Guadalupe, durante la humilidad aprovechó, como no, para burlarse de los dogmas marianos, para burlarse de la corredención de María, para despreciar a la Santísima Virgen María, para despreciar el magisterio bimilenario de la Iglesia, como los papas han valorado, han destacado la fundamental importancia que tienen los dogmas en la historia, los santos padres, los doctores de la Iglesia, etc. Bueno, pues él, escuchemos lo que dijo al respecto. Ya ayer os hablé sobre la importancia de la corredención, pero hoy quiero centrarme en otro punto, que fue al final de su humilía, y es que yo no leí la humilía, porque realmente, como os he dicho al principio, no conviene escuchar a este señor. Este señor, en él se da lo que decía el Papa León XIII, los peores herejes son aquellos que sueltan unas gotas de veneno en todo un buen discurso. Ni siquiera sus discursos son buenos, pero él suelta no gotas de veneno, sino toneladas de veneno, sus medias verdades con muchas mentiras y con esas herejías, esos venenos que suelta, y que tanto daño hacen. Por eso yo no suelo escucharle, no la escucho en absoluto, no leo sus homilías ni nada, pero decidí esta mañana leer por completo la homilía, enterarme bien de lo que había dicho, y fijaos lo que dice, cómo la termina. Dice así. Cuando nos vengan con historias de que había que declararla a María esto, o hacer este otro dogma o esto, no nos perdamos en tonteras. María es mujer, es nuestra señora, María es madre de su hijo y de la santa madre iglesia jerárquica, y María es mestiza, mujer de nuestros pueblos, pero que mestizó a Dios. Fijaos que a barbaridades en tan pocas frases, en apenas cinco renglones. Dice que no nos perdamos en tonteras a la hora de declararla esto, o hacer esto, este otro dogma. O sea, le parece que es una tontería los dogmas. Los dogmas son una tontería, y esto está refiriéndose al quinto dogma que antes os he dicho. María corredentora, medianera de todas las gracias, y abogada. Le parece que declarar ese quinto dogma es una tontería, cuando los papas ya sabemos la importancia que le dan a los dogmas, pero como él se pone por encima del bien y del mal, pues nada, los dogmas para él son una tontería. Y no solo eso, sino que fijaos que en este quinto dogma, la misma Santísima Virgen María lo pidió expresamente en una aparición ocurrida en Holanda entre los años 40 y 50, aprobada por la Iglesia en el año 2002, considerada con origen sobrenatural, pues bien, la Santísima Virgen lo pidió. Fijaos como lo que afirmó. Mi profecía, todos los pueblos me llamarán bienaventurada, será completamente cumplida cuando el dogma sea proclamado, este quinto dogma. Cuando el dogma, el último dogma de la historia mariana, haya sido promulgado, entonces la Señora de todos los pueblos, que es como se llamó a sí misma la Santísima Virgen, como se conoce, esta aparición aprobada en Holanda de los años 40 y 50, entonces, entonces, cuando ocurra, a ver, ¿dónde estamos? Cuando el dogma, el último dogma de la historia mariana, haya sido promulgado, entonces la Señora de todos los pueblos, dará la paz al mundo, la verdadera paz, claro, aquí damos con la clave. Entonces, cuando sea proclamado este quinto dogma, la Señora de todos los pueblos, dará la paz, la verdadera paz al mundo. Lo que pasa es que Bergoglio quiere dar la falsa paz. Él es pacifista, ecologista y ecumenista, pero de un pacifismo falso, de un ecumenismo falso, y de una ecología falsa. Él quiere ser el protagonista, que dé la paz al mundo, como decía Jesucristo, yo he venido, y en nombre de mi padre, no me habéis recibido, otro vendrá en su propio nombre, a ese sí recibiréis. Él quiere dar, como falso profeta, la falsa paz al mundo, y por eso, no le gusta esto del quinto dogma, porque la Virgen prometió, aseguró, a través de esta aparición aprobada por la Iglesia, que entonces la Señora de todos los pueblos, dará la paz al mundo, la verdadera paz, cuando sea proclamado este quinto dogma mariano. Pero antes que ocurra eso, es necesario que los pueblos, en unión con la Iglesia, reciten mi oración. En efecto, junto al anuncio del quinto dogma mariano, a proclamar por la Iglesia de María Corredentora, medianera y abogada, la Virgen dio a conocer, y pidió propagar al mundo entero, una oración y una imagen suya, ambas asociadas a la advocación de Nuestra Señora de todos los pueblos. Todos los pueblos, o todos los que acepten esta oración, se comprometerán a rezarla todos los días. Tú no puedes calcular lo que eso vale, tú no sabes lo que el futuro traerá. Esto le decía la Santísima Virgen Aida Pederman, la vidente de Holanda, de estas apariciones aprobadas. De este modo, tanto la imagen como la oración han de preceder al dogma que será proclamado, según afirmó la Virgen, un 31 de mayo. Obviamente no la aprobará, salvo sorpresísima mayúscula, pero no lo creo, porque creo que se tienen en Bergoglio que cumplir las profecías, y aparte que él no es papa, él no es papa, está clarísimamente manifestando constantemente que no tiene la asistencia del Espíritu Santo, que no puede confirmar en la fe, sino que solamente confirma en el error y en el pecado a los pecadores. Pues bien, María hace una promesa magnífica, comiencen esta obra de redención y de paz con ardor y celo, y verán el milagro. Es decir, comiencen a rezar esta oración, esta oración que dice así, Señor Jesucristo, Hijo del Padre, derrama ahora tu espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en los corazones de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. La Virgen pide que los hombres digan cada día esta sencilla oración. Es tan sencilla y breve que todos pueden recitarla en este mundo presuroso y moderno. Ha sido dada para pedir que el verdadero Espíritu venga al mundo. Ojo al dato. Ha sido pedida, ha sido dada para pedir que el verdadero Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, venga al mundo. Porque actualmente es el Espíritu de Iniquidad, el misterio Iniquitatis, el que está dominando dominando a la Iglesia Católica y el que realmente domina al mundo. El mal espíritu, el espíritu de las tinieblas, con los errores, con la Agenda 2030 y dentro de la Iglesia emanando la gran apostasía dentro de la Iglesia. Por eso necesitamos que un Papa, un verdadero Papa, declare y confirme este quinto dogma mariano y a partir de ahí podrá venir verdaderamente la verdadera paz al mundo. Esto es lo que tenemos. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Todo el que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. La doctrina de Cristo nos la dan los dogmas, nos la definen los dogmas, nos ayudan a estar en la verdadera doctrina. Sin embargo, este Francisco Bergoglio desprecia los dogmas. ¿Será porque no quiere que estemos en la verdadera doctrina? Fijaos, lo repito. Es segunda carta de San Juan del 9 al 11. Dice así. Todo el que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no lleva esa doctrina, no le recibéis en casa ni le saludéis, pues el que le saluda comunica en sus malas obras, se hace partícipe de sus malas obras. Por tanto, si alguno, repito, viene a vosotros y no lleva la verdadera doctrina, la doctrina bivilenaria de la Iglesia, no le recibéis en casa ni le saludéis. No hay que escucharle. Como decía al principio del vídeo, no hay que escuchar al demonio porque no nos trae la verdadera doctrina, sino que lleno de errores, gravísimos errores, nos confunde y nos saca de la verdad, nos saca de Dios. Por eso yo digo que no puede ser Papa quien dice que los dogmas son una tontería, no puede ser Papa quien lleva al error y no saca del error a quien está en él o al menos intenta sacar del error, sino que confirma una y otra vez en el error y en el pecado. No puede ser Papa quien va contra papas anteriores a él, santos padres, santos doctores de la Iglesia y desprecia constantemente y contraíce a la Santísima Virgen María. La Santísima Virgen María ayer decía es tan humilde que no le importa que le humillen, pero a la Santísima Virgen María no puede admitir que se vaya contra la verdad. Ir contra la verdad es ir contra Dios y Dios eso no lo puede tolerar y tampoco la Santísima Virgen María obviamente que está en absoluta sintonía con Dios. O sea que esto es lo que tenemos, esta es la realidad. Ayer una vez más se destapó, se quitó la careta, demostró odio contra la Santísima Virgen María, contra la Iglesia, se puso por encima del bien y del mal, contra las enseñanzas de los papas, despreciando los dogmas, diciendo que son tonterías, cuando el quinto dogma está pedido por la Iglesia y en una campaña que es la más grande en peticiones de la historia de la Iglesia por muchos obispos, cardenales y por todo el pueblo santo de Dios, incluso por el cielo a través de la Santísima Virgen María. Pero este señor, este señorito, este enemigo de la Iglesia y que se cree que por encima del bien y del mal se dedica a confundir y verdaderamente hace mucho daño porque entro en algunos blogs, entro en algunas noticias, entro en algunos debates donde intervienen opiniones y comentarios de la gente y la gente con su papolatría y con su ignorancia se dejan arrastrar por el error. Ya lo dijo la Santísima Virgen María en Garabandal. Hay muchos obispos, cardenales y sacerdotes que van por mal camino arrastrando tras de sí a muchas almas. Aquí lo tenemos, sobre todo ya desde el trono petrino ocupado por este enemigo de la Iglesia. Insufrible arrogancia la de todos aquellos que desprecian los dogmas cuando todos los papas y grandes santos los consideraron como algo esencial para la vida cristiana nos dice un articulista de Info Católica que os dejo también el link para que lo podáis ver. Los dogmas en esencia sirven para evitar errores sobre ese amor auténtico, verdadero para impedir que nos conformemos con otros amores que no son el de Dios. Oh María sin pecado concebida robad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!